¡Feliz cumpleaños, Jason! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estamos aquí, despierta, Jason despierta, mira que ya amaneció, ya los va a cariños cantar, la luna ya se me dio. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte, En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, que en la fila del bautismo, cantaron los mis señores, también amaneciendo, que a la luz del triángulo dio. Levanta el día de mañana, un día que ya amaneció, ¡Feliz cumpleaños, Jason! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jason! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir, hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos, un día muy feliz. Te verás regalos y sorpresas, todas para ti, y un pastel con sus velitas, que tú soplarás. Cumpleaños a ti, un año más de vida, hay que agradecer, que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir, hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos, un día muy feliz. Y un deseo, debes de pensar, piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir, hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos, un día muy feliz. Te verás regalos y sorpresas, todas para ti, y un pastel con sus velitas, que tú soplarás. Cumpleaños a ti, un año más de vida, hay que agradecer, que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir, hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos, un día muy feliz. Y tu deseo, debes de pensar, piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir, hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos, un día muy feliz. Un día muy feliz, un día muy feliz. ¡Las marianitas con tu nombre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.